A estas alturas pocas son las cosas que nos sorprenden de la familia Kardashian, sin embargo la pequeña de las hermanas Kylie Jenner ha logrado dejarnos con la boca abierta al publicar un tutorial de maquillaje en compañía de su hermana Khloe Kardashian, mientras no dejan de beber alcohol. Por eso hoy te presentamos Kylie Jenner y Khloe Kardashian se emborrachan por esta razón. Kylie Jenner volvió a sorprender a sus millones de seguidores al compartir un extraño video en su cuenta personal de Instagram, para promocionar dicho video en YouTube, además con la intención de promover su nueva línea de maquillaje que acaba de lanzar. Las hermanas han decidido arreglarse ante la cámara de una manera poco común. Ella y su hermana mayor Khloe Kardashian están haciendo estallar botellas de Don Julio 1942, pero no es para una gran celebración como se podría esperar. Por el contrario, las dos hermanas se emborracharon un poco, con el propósito de maquillarse ante la cámara, y como se puede predecir, las cosas se salen fuera de control bastante rápido. Para empezar Kylie se toma un shot ella sola, simplemente porque está aburrida. Luego sigue con un trago de tequila con un gran sorbo de Red Bull. Cuando Khloe finalmente llega, bromea, yo también solía tomar Red Bull y alcohol, pero ahora ya no lo hago. Finalmente, después de tomar casi 5 shots, comienzan con la parte del maquillaje del video. Sin embargo, hay varias interrupciones de varios miembros de la familia, incluidos Kris Jenner, Malika y Sofia Richie, quienes están invitados pero aparentemente también están preocupados debido al estado de intoxicación de Kylie y Khloe, o como Kris se refiere a ella, son monos borrachos. Pero su agradable momento de unión se descarriló rápidamente, cuando Kim Kardashian las llamó por FaceTime, junto a Kanye West, Sam West y North West. Pero tan rápido como comienza su conversación también termina, porque Kim las cuelga cuando comienzan a gritar. Cabe mencionar que en total Khloe bebió 11 shots, así que Kylie queda en segundo lugar bebiendo 7 shots. Sin duda alguna, el clan Kardashian-Jenner siempre busca la manera de sorprender y causar controversia en el público. Pero tú, ¿qué opinas de la idea de Kylie de maquillarse mientras está borracha? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.